Algo que le chocó muchísimo a mi madre, muchísimo, es la manera en que la esposa japonesa está siempre callada, a un lado, ni siquiera a un lado, realmente está atrás, y el japonés camina al frente. Y no se toman de la mano porque no es de la cultura, tomadas de mano, abrazos, nada de eso, pero él va al frente. Y mi madre dijo, no, 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 salíamos y mi padre iba a un paso muy rápido, y ya ella, intentándole alcanzar, y ya a ella se le salía la chispa latina, y dicen, no, devolvámonos. ¿Y por qué? Mira dónde va este hijo de la bendita. Vamos, vamos, pero vamos, y yo me quedaba así, ¿en serio mamá? Sí, pero, y llegábamos a la, y mi padre, tan japonés, solo se daba cuenta en la estación del tren, o ya para pagar el ticket, y preocupado, entonces llamaba, y ella, ¿dónde está? ¿En la casa? ¿Usted va solo? Lárguese solo. Y mi padre, entonces, tenía que devolverse hasta la casa, y ir a un poco más lento, pero, o ya no había salida de nada, y así ella fue negociando, fue muy complejo. Y mi padre llegaba, pero, ¿por qué los japoneses se van al frente? Es que no soy solo yo, es que es así, pero, ¿por qué? Y mi padre, no sé, o sea, se comenzó a convertir un poco en latino, porque llegó a decir cosas, me acuerdo, pues, no sé, de pronto hay un hueco, y si me caigo, me voy yo solo, y se salva la familia. Y ella, ah, eso es muy bien, eso está bueno, le dicen, eso está bueno. Y habían otras cosas en las que ella tenía que cederla, y en Japón no es bien visto que la mujer esté hablando tan fuerte, gritando tan duro, no, eso es, y eso se sabe, a veces crecemos en cultura, ¡Mamá! ¡Nino! ¡Papito! Van a pensar que la estoy matando o algo así, o algo así, entonces, hay que ceder, y esto le chocó mucho, fue cuando vamos a vivir un mes con los abuelos al pueblo, y ya es pueblo, es decir, cultura, tradición, Tokio y Okohama es muy occidentalizado, pero Nígata, el pueblo de Nígata, la madrugada se levanta muy temprano, igual que aquí, con las gallinas, la gente del campo, y comienzan a hacer el desayuno, y las mujeres comienzan a moverse en torno al hombre, a hacer el desayuno, igual que el campo, el caso es que todo, ella decía, así es en Colombia, en el campo, también hay ese tipo de machismo, en Colombia es igual, en las fincas es así, pero hay algo que mi mamá dijo, no, eso si no, el abuelo llegaba a la casa, y cuando el abuelo llegaba, la abuelita salía, y caía de rodillas, lo recibía de rodillas, así, en la entrada, ponía las manitos en el piso, y decía, ok, bienvenido a casa, y entonces el abuelo entraba, y no había ni un beso, ni un abrazo, no solamente levantaba, ah, todavía más, he llegado, y después de esa venia, y mi mamá colombiana, latina, apenas vio eso, me dijo, Kenji, venga, 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 me pareció la vieja, se arrodilló, vieja, no, la abuelita, sí, pero qué cosa más horrorosa, usted vio, usted es testigo, esa señora se arrodilló, qué tal, ah, ah, comenzó a alegar, y llamó a Colombia, esa señora se arrodilló, pensará que me voy a arrodillar ante el hijo de ella, ah, qué tal, ahí fue, jamás, y las latinas, las latinas tienen frases exageradas, me tienen que quemar viva, que, ah, pasará por mi cabalga, y siempre se desahoga con el esposo, y entonces mi pobre padre tenía que escuchar, ah, su mamá se arrodilla ante su papá, eso es lo que usted quiere, que yo me, ah, mamá, pasar eso, para qué se casa con una latina si quiere eso, y él le dice, pero no, yo no he pedido nada, ellos son así porque son abuelitos, ellos de la otra época, la gente ni en Tokio hacen eso, es solo aquí, y no, yo lo vi, yo lo vi, y siempre que el abuelo llegaba, mamá, toda, morbo, porque eso es morbo, y iba a mirar, mire, la mire, la mire, y se arrodilló, se arrodilló otra vez, se arrodilló, y alegue, y alegue, y alegue, a las dos semanas, nunca más volvió a hablar el tema, a las dos semanas, porque a las dos semanas el abuelo nos dijo, nos vamos de viaje, voy a reclamar el dinero en el banco, y con ese dinero nos vamos de viaje, por favor, porque siempre están todos meticulosos, miren, yo voy al banco, mientras yo voy, y ustedes arreglan maletas, y nos vemos en la puerta de la casa, para que yo no tenga que entrar, quitarme los zapatos, ustedes de una vez salen conmigo, y nos vamos de viaje, todos hicimos maletas, el abuelo se fue para el banco, eso lo sabíamos desde un día antes, todo es muy preparado, y ya en la puerta, el abuelo llega, vemos el carro parquear, se baja, y entra con el sobre, tengo el dinero, nos vamos de viaje, y todos felices, la abuela sale en medio de todo, se arrodilla, le hace la venia, y mi mamá, la abuela arrodilla, pero esta vez el abuelo se arrodilló, por primera vez, se arrodilló frente a la abuela, y le entregó el sobre a la abuela, porque las mujeres manejan la economía del hogar en Japón, cuando mi madre vio eso, así se me arrodillo, así se me arrodillo, santo remedio, ese aplauso salió del alma, y la abuelita, Gracias por ver el video.